Bueno, sí, desde hace algunos meses ya hemos visto cómo la crisis de medicamentos en todo el país ha venido aumentando. Hemos visto cómo el chikungunya ha venido aumentando y cómo se ha venido disminuyendo la capacidad de respuesta del gobierno nacional. Hemos visto cómo autoridades farmacéuticas han alarmado a todo el país sobre una escasez en medicamentos del 60% a nivel nacional. En estados del interior, digamos del Tamacuro, Amazonas, Apure, la escasez de medicamentos puede llegar hasta el 70%. Es decir, a aquellos que tienen alguna gripe, el chikungunya, se les hace muy difícil tratarse este tipo de enfermedades. Pero no solamente este tipo de enfermedades, también hay enfermedades de tipo crítico que han sido vulnerables a esta escasez de medicamentos, como las enfermedades de la tiroides, la artritis, enfermedades que son crónicas y que permanecen en el tiempo y que hoy en día no encuentran un medicamento, que no encuentran el tratamiento en cada una de estas farmacias. Es por eso que desde Primero Justicia, solidarios con toda Venezuela, solidarios con todas estas personas que tienen este tipo de tratamiento, hemos impulsado a nivel nacional una campaña que hemos denominado Pasa tu medicamento a quien más lo necesite. Hay personas que de pronto tienen algún medicamento en su casa y su tratamiento es de otro medicamento, pero su vecino si necesita ese medicamento, la idea es que podamos entonces ayudarnos como venezolanos a poder pasar este medicamento en todas las casas de Primero Justicia del país, en todas las casas regionales podemos asistir hasta allí y si tenemos algún medicamento que podamos donar, allí podemos ponernos a la orden. O si también necesitas un medicamento en el cual nosotros podamos entonces ser solidarios contigo y ayudarte a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra militancia a encontrar ese medicamento, también vamos a estar allí. Para nosotros lo más importante es resolver. Mientras este gobierno sigue dando largas a un tema de resolver cómo encontramos nuestros medicamentos para poder tener nuestra salud activa, nosotros buscamos resolver con cada uno de los venezolanos. El problema de los medicamentos no se va a resolver si el gobierno nacional no tiene voluntad. Mientras no podamos bajar las divisas a las farmacias, a todos los distribuidores de medicamentos autorizados en el país, nosotros no vamos a poder contar con un sistema de distribución de medicamentos para todas las enfermedades que hoy atacan a los venezolanos. Es por eso que nosotros vamos a estar en toda Venezuela. Y es una campaña solidaria. La política nosotros la vemos como vocación de servicio, servir a los ciudadanos. La política solamente es para hablar bonito y estar discursiando o hacer política desde el gobierno nacional. La política también es vocación de servicio, servir a los más necesitados. Y es por eso que hoy a todos estos venezolanos que no encuentran su medicamento, vamos a comenzar esta gran campaña. Todo será con unas planillas que estaremos llenando. Cada persona que se acerque a nuestros puntos amarillos, que done su medicamento nos tendrá que firmar una hojita donde dice que el solidario con Venezuela está donando un medicamento donde se comprometa que el medicamento está nuevo, el medicamento está vigente, la fecha está vigente. Nosotros revisaremos con nuestra red de voluntarios, de médicos voluntarios que tenemos en todo el país y comenzaremos a hacer ese traspaso de medicamentos. Entonces, haremos un enlace entre la persona que dona el medicamento y la persona que necesita el medicamento. Obviamente, esta persona que lo recibe también tendrá que hacer un acta donde asegura que está recibiendo el medicamento con una fecha vigente, con su sello de garantía y de esta manera entonces poder ser nosotros un puente entre las personas que quieren ser solidarias donando un medicamento y las personas que necesitan este medicamento. A través de las redes sociales pueden etiquetar Solidarios PJ, así como lo vemos acá. Solidarios PJ, colocas el medicamento que necesitas y nosotros comenzaremos a hacer todos los puentes para lograr encontrarlo. O también, si quieres ser solidario con las personas más necesitadas, puedes entonces decir, mira, yo tengo estos medicamentos y nosotros podemos hacer el puente con aquellas personas que lo necesiten. Si quieres ser voluntario para conectar nuestros puntos amarillos en toda Venezuela, donde estaremos recolectando todos estos medicamentos, puedes escribirnos a voluntariosmpj.com voluntariosmpj.com y la etiqueta hashtag solidariospj para poder entonces nosotros hacer este puente entre el que quiera donar el medicamento con su solidaridad venezolana y aquella persona que lo necesite. ¡Gracias!